En Tepeaca, la Guardia Nacional puso en marcha un fuerte operativo la tarde de ayer. Los cateos se realizaron en el barrio del Calvario, con vehículos oficiales cerraron varias calles impidiendo la entrada y salida de vehículos. Esta movilización causó alarma. Hace el momento se desconoce el resultado del operativo. Se presume que justamente buscaban aquellos que se dedican a robar trailers de carga en la autopista.